El día de tu muerte, lloviendo con tequila, fiesta al estilo de Mexica, el día de tu muerte, tus cenizas en la yesca, fiesta al estilo de Azteca. El día de tu muerte, lloviendo con tequila, fiesta al estilo de Mexica, el día de tu muerte, tus cenizas en la yesca, fiesta al estilo de Azteca. Siete escalones, con altar ya distinguido, flores pa' las razas, cigarritos pa'l difunto, es el asunto, tú pirlos de lo bueno, el tequila por borracho, por si quieres desenfreno. Es para los muertos que siguen de parranda, se van en cuerpo, pero viven en el alma, no se compara, esta tradición, calaveras pa' los niños y vestidos de ocasión. Si la función se pone chula, pues se sueltan los plomazos, más balazos en el aire, recordando a los de antaño, va por año. Noviembre es la fecha, la tambora por las tumbas, retumbando en mi tierra, raza morena, envidia de gabachos, la muerte anda zumbando, bienvenidos a mi barrio. Aquí se celebra el día de los muertos, mariachis, estén listos, festejemos a los nuestros. El día de tu muerte, yo brilo con tequila, fiesta, al estilo de mexica, el día de tu muerte, tus cenizas en la yesca, fiesta, al estilo de azteca. El día de tu muerte, yo brilo con tequila, fiesta, al estilo de mexica, el día de tu muerte, tus cenizas en la yesca, fiesta, al estilo de azteca. Mister Ferny, con la mexican fusca, con estilo fino homie, gasta la sepultura, representando la cultura, tenemos lo que guste, sabe de la dura. Esto viene, muy en serio, de un plomazo, te mando al cementerio, con tu muerte, yo celebro, 2 de noviembre, que el día de los muertos. A los caídos les rendimos tributo, Dios tenga que en su gloria a nuestros santos difuntos. Con mucho amor les ponemos altares, las tumbas, nuestros futuros hogares, tradiciones y fiestas mexicanas, lo único seguro en la vida es la caraca. Fiesta, esqueletos y calaveras, 100% mexicano, gasta el día en que me muera. El día de tu muerte, yo brindo con tequila, fiesta, al estilo de mexica, el día de tu muerte, tus cenizas en la yesca, fiesta, al estilo de azteca. El día de tu muerte, yo brindo con tequila, fiesta, al estilo de mexica, el día de tu muerte, tus cenizas en la yesca, fiesta, al estilo de azteca. Danza Azteca como los antepasados, la calanca está en las calles, eliminan los soldados Mi clante cutli, dueño del inframundo, de dos o tres plomazos desapareces del mundo El 2 de noviembre te haremos tributo, calavera de dulce y tu familia de luto Guerreros jaguares, pintados de la muerte, guerreros aguila Porque fuiste descendiente, te espera la santa guadaña protectora El calendario Azteca destinaba esa hora, ahora te ora y te llora tu jefita Brindando con mezcala tu salud, toda la clica El narco te paga con moneda de la muerte, yo escribo esta plegaria como cálamo currente Un trago de cheve, les tiro para el piso, se fueron al infierno porque Dios nunca los quiso El día de tu muerte yo brindo con tequila, fiesta, al estilo de Mexica El día de tu muerte tus cenizas en la yesca, fiesta, al estilo de Azteca El día de tu muerte yo brindo con tequila, fiesta, al estilo de Mexica El día de tu muerte tus cenizas en la yesca, fiesta, al estilo de Azteca Una calavera que se pinte con ofrenda, con sombrero y un tabaco de la buena La memoria de mi homie que se ha ido de esta tierra Dedicamos con respeto para los que ya están muertos Mira que se arma en la pachanga, una birra y unas ollis de la bamba Todo está con calma, rocas maquilladas de cadrinas como santas Llegamos a la muerte, nacimos pa' morirnos, grabártelo en tu mente Pesejamos con tequila y agua ardiente, al estilo de Mexica Lágrimas de jefitas, los rezos de mis homies pa' que descansen los vatos Coronas y las flores, lágrimas y dolores, velorios en cantones Hay muchos de mis perros que nos miran del infierno Hay muchos de mis locos que nos cuidan desde el cielo Pues mira que le hacemos, esta vida es tan culera Si la muerte nos sorprende, pues que bienvenida sea Una cruz en el camino y una vela pa'l amigo No se ha ido pa'l olvido, que vivan mis difuntos Esto es todo lo que digo A los que ya no están, nos cuidan desde el cielo A los que sabemos que pronto los veremos A los que ya no están, nos cuidan desde el cielo A los que vestiramos cada día de puertos A los que ya no están, nos cuidan desde el cielo A los que ya no están, nos cuidan desde el cielo A los que ya no están, nos cuidan desde el cielo